Aquí estamos en Texas con Valerie y Patrick aquí en Dallas comiéndonos unos buenos sándwiches en los food trucks en el parque de las artes. Para que vean a la Valerie Malinda y a Patrick. Están aquí muy, muy buenas hosts. Para que vean el parque y vean los trucks de la comida y todo lo que hay alrededor del parque, todos los niños que están del trip de la escuela. Todas las festividades de alrededor están preciosas y vean también parte de la ciudad de Dallas. Y aquí estamos. Entonces para que nos vean nosotros hay que hacer magia. Así que... Hola mamá. Hola. Aquí estamos los gibaros de Puerto Rico aquí en Dallas. Viendo el parque nuevo que hicieron de las artes. Y los niños corriendo la parque. Muy bien. Ok. Reportando desde Dallas, Texas, el mejor reportero de la televisión hispana, Sergio Velázquez, con el food truck en la parte de atrás. Mire que lindo. Gracias. Gracias. Gracias.